Carnaval, ¿sí? Y ¿sí? ¡Hac, ha, ha! ¡Hac, ha! Bueno, que no me ha gustado, yo tengo mucho tiempo, pero ya tengo que hacerla y tienes que hacerla y hacerla y hacerla y hacerla y hacerla y hacerla ¡Eso! ¡Pasco! ¡Aquí le por la rima y no te carguen, chicos! ¡Un día bonito! ¡Un día bonito! ¡Un día bonito! ¡Está rico, Cheiko! ¡Un olor es bonito! ¡Está rico, Cheiko! ¡Un olor es bonito! ¡Un olor es bonitoỗiikleikleikleiklele duro el oferta Toros y doblinas. ¡Aquí le por la rima y no seisme a la rima y no seita! ¡Un olor es bonito que no se lesione terrily vueltas previo, подписando la свeta angelaira suelo del pueblo. ¡Un olor es bonito que no se resiste a dominaros y ciudadanos y edit куда más. ¡Eso es chico, Cheiko! ay cuando esta llampis ¡Van y el margarajo! ¡Ay, con esta la peste! ¡Van y el margarajo! ¡Van y el margarajo! ¡Van y el margarajo! ¡Con este fijo, Every day came to farmhome! ¡Que ya no tengo el margarajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!